¿Cómo pasar frío sin enfermarse? La temporada de frío ya está aquí y su médico te da algunas recomendaciones para que prevengas problemas relacionados con las vías respiratorias. Evita cambios bruscos de temperatura. Consume frutas ricas en vitamina C, de las cuales destacan las de color amarillo o particularmente la guayaba. Evita el hábito de fumar, pues se irritan más las vías respiratorias. En caso de enfermar de tos o gripe, evita la automedicación y permanece en reposo durante tres días. Además, utiliza cubrebocas. Aplica el estornudo de etiqueta, que consiste en colocar la nariz en la cara interna del codo. No saludes de beso. Lávate las manos con frecuencia. Utiliza alcohol en gel como desinfectante. Lávate las manos con frecuencia. 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 Gracias.